¿Quiénes son los únicos dos famosos que abancar fuerte a Heimann Mon? En la tarde de este miércoles 29 de marzo Heimann Mon enfrentó a los medios y a través de un video casero dio la cara y se defendió de las acusaciones de Lucas Benvenuto. El joven lo acusó de ausarlo en 2006 cuando era menor de edad. Ante este hecho, el conductor decidió no esconderse más y salir a defenderse con su verdad, yo no violé. Yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice. Ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. El caso que desde hace unos días conmociona a todo el país sigue en vilo y según detallaron la causa prescribió. A pesar de esto el joven indicó que no importaba el tiempo que pasó, sino que en verdad ocurrió. Ante el posteo, hubo dos famosos que lo apoyaron indiscutidamente y que le dejaron su mensaje en Instagram, una de ellas fue Sandra Mianovich. Te abrazo, escribió el artista en los comentarios del mismo. Por su parte, Chano Charpentier. El líder de Tan Biónica también compartió unas sentidas palabras para Heimann. Te creemos. Como forma de acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su vida, como él mismo expresó. Finalmente, se observa que otra de las que defendió a Heimann fue la actriz Grecia Colmenares. Quien escribió, El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada Dios estará contigo y todo saldrá bien. Con la voz quebrada y el gesto triste y angustiado el conductor grabó un video y negó haber cometido cualquier hecho delictivo, estoy atravesando. Quizás, el peor momento de mi vida, por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Y comentó, Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo haré. Lo niego rotundamente. De când aveam mol, de când nu știai ce în miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol, nu tag nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari, zin tor, că știi că după-ți primit ciocanul mare, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-o treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul, ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbință, ajungă la ea doar nasta cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda.